Mañana es el Día Mundial de la Salud, así lo establece la Organización de las Naciones Unidas y particularmente la Organización Mundial de la Salud. Y el lema o la consigna de este año tiene que ver con la concientización respecto del impacto y la implicancia que tiene la cuestión de nuestro entorno, de nuestro planeta, de nuestro medio ambiente para nuestra propia salud. Es decir que este año se habla de nuestro planeta, nuestra salud como el lema bajo el cual se conmemora este nuevo Día Mundial de la Salud. Y en ese contexto, desde el Centro de Estudios y Participación Social y con la participación central de Marcela Villanueva, que es una persona que estudia y está permanentemente en la Isla del Sol, que organizamos esta visita guiada a nuestra reserva natural, que es un espacio importantísimo de nuestra ciudad, que hay muchos vecinos que no lo conocen y muchos entendemos que no se le da quizá el valor que tiene que tener esta reserva. Entonces, en ese contexto estamos organizando esta visita guiada de la que van a participar instituciones educativas de distintos niveles y vecinos y vecinas en general que están interesados en la temática. Obviamente que cualquier persona que se quiera acercar está más que invitada. Esto es mañana, jueves 7 de abril, a las 14.30 horas, en el arco de ingreso a la Isla del Sol. Para tomar una referencia es pasando o frente al Club Mitre de nuestra ciudad. Así que, bueno, nos parece que es una actividad muy importante. Digamos, no podemos cuidar ni querer aquello que no conocemos. Entonces, estos espacios de educación, de concientización, de apropiación de lo que tiene que ver con nuestra reserva, nos parece que son muy importantes. Bueno, importante, Diego, ratificar esto. Van a participar instituciones educativas de todos los niveles, con lo que significa educar en cuanto a la problemática. Sí, exactamente. Escuelas primarias de nuestra ciudad, pero también los centros de alfabetización de adultos mayores y, como te decía, vecinos que, en general, están interesados. Tanto Marcela como desde algunas organizaciones se han hecho, en otras experiencias, algunas visitas guiadas. Nosotros queremos retomar y fortalecer, digamos, esta vocación por conocer y poner en valor nuestra reserva natural. Creemos que es el camino para empezar a instalar cada vez más la agenda de lo que tiene que ver con la cuestión medioambiental, que puede parecer lejano, pero, como te decía al principio, determina nada más y nada menos que la salud de cada uno de nosotros. Y, bueno, creemos que este es el camino. Bien, recordemos, por último, día, horario y punto de encuentro. Es jueves 7 de abril, a las 14.30 horas, en el ingreso a la reserva natural, que es frente al Club Bartolomé Mitri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!